El maletín de un turista 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 resistencia a la hora de empujar, tratar de hacer, en lugar de hacer 4 acentos, y estar haciendo esos movimientos así, lo simplifico al máximo peso, con unas series que sean altas al fallo con el máximo peso posible, 2 series de 15 o 20 repeticiones, con las de 100, suficiente de fresca, vieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acompañenme a esta aventura que es para todos y para todos. Gracias.